En estas relaciones donde la madre no logra ser amiga de la hija y donde la hija no logra ser amiga de la madre, hay un exceso de tensión. Cuando la relación hay demasiada tensión, desde que tú eras niña, desde que tú eras niña, recibías de tu mamá gritos, llamadas de atención, ordenes claras y directas, órdenes severas y estrictas, órdenes con un deberías, con un eso no se hace, eso está mal, así no es. ¿Cuántas veces te he dicho? ¿Por qué haces eso siempre si te lo vengo repitiendo? ¿Es que tú no entiendes? Y frases como esta, que a cualquier relación de madre-hija le colocas demasiada presión, demasiada tensión. En estas relaciones donde la madre no logra ser amiga de la hija y donde la hija no logra ser amiga de la madre, hay un exceso de tensión, hay abundancia de ansiedad. Generalmente todo empieza con una madre ansiosa, con una madre dramática, con una madre que a veces te quiere, te abre los brazos y te dice, chinita ven mi amor, y en otros momentos te voy a sacar la mía, sal de acá con... Y se ve una madre súper enojada, rabiosa, te tira lo primero que encuentra en la mano, te jala de las orejas, te pega en público, te avergüenza delante de tus amigas. Es decir, la madre está tan ansiosa y tan tensa porque tal vez tenga problemas con el marido, porque tal vez no es feliz con el esposo, porque tal vez no tenga plata, porque tal vez tiene demasiados hijos y a veces ella se queda sin comer, o porque tal vez tenga demasiada responsabilidad y demasiada carga sobre sus hombros, pero sea lo que sea, es una madre tensa, sea el origen noble, voy a trabajar por estos mis cinco hijos y me voy a sacar el ancho y voy a lavar, planchar, cocinar, seré ama de empleada, seré taxista, lavaré ropa ajena, limpiaré casa ajena, lo que tú quieras. Ese es el motivo de la tensión. Ese es el motivo por lo que paras apurada, tensa, gritas, te sientes resentida, te sientes que reniegas, ese es el motivo. Tienes buenas intenciones para tu hija porque tú dices, voy a sacar a mis hijos adelante, yo quiero que todos vayan al colegio, yo quiero que no le falte nada, ese es un motivo noble. Pero ese motivo noble te ha convertido en una persona apresurada, ansiosa, tensa, que párate, apúrate, levántate, ya, vamos. Y la hija vive a sobresaltos. La hija empieza, en lugar de tener confianza, empieza a tenerte miedo. En lugar de sentir ganas de estar contigo, se empieza a esconder de ti, alejar de ti.